¿Qué es la violencia de la violencia? Por tal o cual cosa, cuando quien originó la violencia, y no vamos a perder el rumbo de esta legislatura, fueron los compañeros diputados del Partido Acción Nacional, rompiendo los acuerdos con las fracciones minoritarias para presentar una iniciativa en conjunto en cuestión de la reforma electoral. No quieran, compañeros diputados, venir aquí a hacer una cortina de humo diciendo que el problema es que ustedes son unos santos, pero pueden golpear. Y que lo que hacen ustedes siempre es el bien y los demás son malos, compañeros diputados. No nos equivoquemos. El diputado Arranco Martínez de Sáenz. Diputada, si me lo permite, acepta una interpelación del diputado Arranco. No, diputada Presidenta. Adelante. Gracias. Aquí no nos vamos a equivocar, por eso les molesta tanto y por eso nos vemos tan exaltados a los compañeros del Partido Acción Nacional, porque saben que estamos diciendo la verdad. La verdad es que ustedes se equivocaron, se equivocaron porque no supieron generar consensos en este Congreso. La responsabilidad de generar los consensos en este Congreso es de la mayoría. Nosotros, la bancada del PRI, reprueba los actos violentos y definitivamente no vamos a respaldar actitudes alejadas de la prudencia y apegadas a los fanatismos. Diputada, si me permite. Sí, diputado, acá no. A la diputada oradora que se apegue al tema, el tema es la tibieza con la que se actuó en esta presidencia, el día de la sesión. ¿Es cuánto, diputado? El diputado creo que tiene violencia, pero nosotros no lo vamos a permitir.